Señoras y señores, para mí es una satisfacción muy especial compartir con ustedes esta gala de entrega de unos premios que sirven para reforzar los vínculos de nuestros ejércitos con la sociedad a la que sirven. Y mi felicitación al Ejército del Aire por la brillante trayectoria de estos galardones que ya cumplen 30 años y mi enhorabuena a todos los galardonados en las diferentes modalidades de los premios. Los trabajos que hoy se reconocen son un estímulo para que todos los españoles apreciemos y conozcamos mejor la labor del Ejército del Aire, la entrega de todos sus miembros y su afán diario por cumplir cada vez mejor con su misión. Y hoy los españoles tenemos la suerte de contar con los actuales pilotos de nuestro Ejército del Aire que son dignos herederos de aquellos héroes y que demuestran la misma entrega, dedicación y valor con sus modernos aviones al servicio de nuestra patria. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Aquella frase de Winston Churchill, dedicada a los pilotos británicos que defendieron Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, estaba llena de sentido en un momento en el que la aviación empezaba a tener un papel trascendental para la defensa. Hoy, que la aviación es pieza clave de la defensa, tiene aún más sentido reconocer nuestra deuda con los pilotos y con todos los militares que forman el Ejército del Aire. En sus manos expertas está hoy una parte fundamental de nuestra defensa y me alegra hoy aquí hacer público el agradecimiento de todos los madrileños en este acto de entrega de los premios Ejército del Aire y de conmemoración del vuelo Cuatro Vientos para contribuir a que los españoles hagamos cada vez más nuestro el brillante, historial y el formidable presente de nuestra aviación militar. Muchas gracias.